En 2016 seguirá en marcha el plan integral vial de Carabobo, un compromiso de la gobernación de esa entidad. Este plan comprende tres nuevos elevados, el del paseo a las industrias a punto de culminarse y dos nuevos elevados al norte de la ciudad, que iniciará el próximo año. Así como el distribuidor del sur, que ya se ejecuta, y la variante del sur, cuyo proyecto de ingeniería está culminado, y permitirá aliviar el 70% el congestionamiento del distribuidor San Blas. En conclusión, vamos a unir, vamos a tener una vía alterna a la autopista del este de norte a sur. Pero el anuncio más importante, además de estos cuatro, tres elevados y un distribuidor, el anuncio más importante es que hemos concluido el 100% el proyecto de ingeniería al detalle de la autopista variante del sur. Esto es muy importante porque es una solución vial estructural, es una obra de gran magnitud. Estas obras son ejecutadas gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro y con los recursos adicionales aprobados por los legisladores revolucionarios. Y anunciamos que ya están aprobados los recursos para iniciar el año que viene dos elevados en el norte de la ciudad de Valencia, fundamentales. Un elevado sobre la avenida San José de Tarbes, es decir, porque ahí tenemos referencia al Parque Negra Hipólita. La idea es que por la avenida Paseo Cabriales, unamos Naguanagua con la avenida Sedeño sin interrupción. El gobernador informó que gracias a la puesta en marzo de la planta de asfalto en Carabobo, se invirtieron 648 millones de bolívares en la aplicación de más de 19 mil toneladas de asfalto. Y anunció que para el próximo año han sido destinados mil millones de bolívares para la rehabilitación en vías. Desde el estado Carabobo, Ana Cecilia Mejías, La Noticia.